Ibas confundiendo, en este juego voy perdiendo Tú me quieres entrañar, porque esa puerta está de dar en par Si me explicas yo te entiendo, si te caigas loco Perdí la apuesta y al final, no lo vemos por una vida más Perdí la apuesta y al final, no te tengo, nada de mis sueños Tú al de ti no has jugado bien, pero esta noche bailarás contigo Sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo hay niños De esta noche vamos a brillar Sal, este amor se va a besar, tantos sueños me están rodeando Pero te quiero que seas odio ¡Anda, y 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 Al menos déjame jugar ahora, si no me mora, si no te incomoda Si no es contigo, vamos a contenir, con él que sí, me acentué ¡Puede! 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 Amén.